Hola amigos, bienvenidos a Topher Tour Episodio 3. Aquí estamos en Minatal Santa Ana, como ustedes saben, y ahorita vamos a probar unos tacos bien ricos que yo los conocí por pura casualidad. Pero antes de agarrar unos tacos, vamos a ir aquí a tomarnos una cerveza para agarrar más hambre. ¡Gracias! Bueno, pues le vamos a entrar. Aquí tengo tres tacos. Uno del pastor, otro de asada y el último de chorizo. Probé primero el de al pastor, luego el de asada y final un taco de chorizo. Lo que me gusta más es la tortilla que dan aquí. Puedes preguntar, ¿cómo es que te gustó más la tortilla que la carne? Bueno, es que la tortilla es la base de un taco. Cuando le vas a dar una mordida, lo primero que toca tu lengua es la tortilla. Y eso decide si te va a gustar tu taco o no. La tortilla que dan aquí la describo como las que te dan en México. Es cuando tu mamá te mandó por medio kilo de tortillas y te comes uno en el camino a la casa. Te sabe casera y te regresa los días de tu niñez. Todos los tacos que dan aquí llevan guacamole. El de alpazor te dan una piñazada como los pesos que tienen un trompo. Todos eran buenos, pero a mí me gustó más los de alpazor. Y a los de producción le gustaron más los de chorizo. En conclusión, nunca te puedes equivocar comprar tacos de una lonchera. Especialmente si esa lonchera está en el centro de Santa Ana. Esta lonchera queda en uno de mis favoritos lugares y te aseguro que voy a seguir volviendo. ¡Gracias!